Muy buenas tardes y bienvenidos a otra edición de Facebook Live. Hoy aquí desde el atrio del Banco Interamericano de Desarrollo lo saludamos con Felipe y con Tatiana. Y vamos a hablar de un tema fundamental. Esta es una nueva publicación que el banco está presentando y se refiere a la vivienda que viene. Hablando de la unidad que es central para la construcción de una ciudad. ¿Qué es lo más importante que tenemos que pensar? Lo primero es que vivimos en la región más urbanizada del mundo emergente y quizás del mundo como es Latinoamérica. Más del 75% de los latinoamericanos viven en ciudades. ¿Pero qué pasa en las ciudades? Sabemos la calidad de las viviendas no es la óptima. Los temas de urbanismo, de movilidad son quizás los grandes retos con los cuales todo el mundo tiene que vivir y sacrificar buena parte de su tiempo de trasladarse de su sitio de vivienda al trabajo y viceversa. Entonces los temas de espacio urbano y de vivienda son centrales. Y uno de los temas que vemos cada vez es la falta de servicios que se ven en muchas de las ciudades por problemas de hacinamiento, por problemas de servicios básicos y por básicamente los temas de calidad. Entonces aquí el gran esfuerzo que vienen los años por venir es qué tienen que hacer en términos de planeación las ciudades para mejorar estas dos dimensiones de la vivienda. Y por eso estamos hoy aquí con dos expertos del banco, Tatiana Gallegos, quien lleva todo el tema de la división de vivienda y desarrollo urbano del banco, y Felipe Vera, quien es un muy reconocido arquitecto, especialista en urbanismo y también trabaja en la división de vivienda. De todas maneras, que bienvenidos. Hoy quisiéramos, antes de comenzar la charla, como hacemos siempre, pedirles que si tienen preguntas, dudas, comentarios, nos los vayan mandando y yo se los voy a trasladar tanto a Felipe como a Tatiana. Y recordarles también de esta publicación, que terminado este Facebook Live, la pueden bajar, la van a tener a su disposición, una vez más, la vivienda que viene. Entonces empiezo por Tatiana. ¿Por qué se enfocaron en este problema? O sea, aquí hacemos muchas cosas, nos preocupamos de los servicios básicos, de la planeación, de los temas del futuro de las ciudades, pero ¿por qué este tema? Muchas gracias, señor Presidente, y de nuevo muchas gracias por la invitación a estar con usted. Y muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando en la región. Como bien dice, hemos elegido el tema de vivienda cualitativa y la mejora de la vivienda cualitativa como tema central de esta exposición que estamos viendo aquí hoy. Además de eso, tenemos el libro que bien mencionó y que va a estar disponible muy pronto. Y por último, estamos combinándolo con otra serie de plataformas que nos ayuden a mejorar nuestro diálogo y a levantar realmente un conocimiento mejor de la problemática. Entonces, ¿por qué elegimos este tema? Como usted bien ha mencionado, en Latinoamérica y el Caribe somos más del 75% de las personas viviendo en ciudades hoy en día. Y el crecimiento urbano fue muy rápido. En los años 60 apenas éramos 100 millones de personas en ciudades y hoy en día somos más de 500 millones en América Latina y el Caribe. Este crecimiento tan rápido también fue disperso y bastante desordenado. Y esto ha tenido un efecto en la forma en la que nuestros gobiernos pueden dar servicios, tanto públicos como de vivienda. Hoy en día aproximadamente el 6% del déficit es cuantitativo y además ha sido bastante estable. Pero tenemos un 94% del déficit que es cualitativo. Y cuando hablo de déficit cualitativo me refiero al problema de hacinamiento que bien ha dicho, a un problema de falta de agua, falta de saneamiento, pero también por ejemplo son suelos de tierra, son tejados de cartón y realmente son condiciones bastante inadecuadas. A pesar de todo, el 90% de toda la producción de vivienda que existe hoy en día en América Latina y el Caribe es vivienda nueva. Con lo cual tenemos una gran brecha todavía por cubrir en términos de mejoramiento del estocabilizacional actual. Por último me gustaría mencionar que tenemos también un problema de gran dispersión y a medida que tenemos un problema de dispersión tenemos una huella urbana que va creciendo. La mayor parte del crecimiento ha sido vivienda nueva hacia las afueras que nos resulta mucho más costoso a la hora de proveer servicios. Claro, porque se van volviendo las ciudades creciendo de norte a sur, de este a oeste. Exacto. El valor más importante para cualquier vivienda es el valor de la tierra que es obviamente el que directamente la persona construye pero todo lo que le facilita a esa persona a tener los servicios públicos, la movilidad, etc. corre por cuenta de los contribuyentes de esa ciudad y ahí es donde vienen los problemas y los déficits. Felipe, aquí hay una cantidad de pantallas elegantísimas, se fueron ahorita, pero cuénteme una cosa. Esto suena muy tequi, aquí viendo todo lo que hay. ¿Cuántas ciudades miramos? ¿Qué variables miramos en las ciudades? ¿Qué temas estudiamos? Cuénteme un poquito lo que espero que ahorita vean en las pantallas. Bueno, nosotros lo que hicimos fue, presidente, hacer básicamente dos cosas. Primero, tomando lo que Tatiana recién dijo, que el déficit es más bien cualitativo y no cuantitativo. Lo primero que dijimos es que queremos entender dónde estamos y descubrimos que no había suficientes datos sobre cómo está la región en temas de déficit cualitativo y también no había un consenso o un entendimiento de qué entendíamos por déficit cualitativo. Y para eso tomamos, por país miembro de la región, partimos tomando dos ciudades y analizamos múltiples atributos a los cuales el tejido residencial, que es responsable del 70% más o menos de la construcción de la ciudad, tenían acceso. Porque entendemos que la vivienda no es un producto, la vivienda es una plataforma que acerca a la gente, a las oportunidades y al final es el mayor motor, la localización, la cualidad y la cualificación de la vivienda, el mayor motor para el desarrollo de las ciudades. Entendiendo eso, lo que hicimos fue diagnosticar cómo estaba la región, construyendo estos indicadores multidimensionales, que al final se transformaron en algo que va a aparecer en estas pantallas, que es un indicador sintético, que nos dice, por ciudad... Indicador sintético. Sintético. ¿Qué quiere decir eso? Toma todas las variables multidimensionales, confort térmico, cercanía de empleo, tiempo que demoran las familias en transportarse a los centros de las ciudades. Y así una serie de variables que nos dicen, bueno, este tejido residencial, ¿qué tanto aporta a la calidad de vida de las personas? Y una vez hecho eso, dijimos, bueno... Eso, digamos, cuando hablamos de un tema multidimensional, es como hoy en día, digamos, ha ido toda la investigación acerca de la pobreza, que no es simplemente mirar el ingreso de las personas, sino por el contrario, ¿qué le da a ese ingreso? Mire, esto es... ¿En educación? Esto es, presidente. Ok. Aquí están los indicadores, por ejemplo, esto es confort ambiental, y está ciudad por ciudad, y se muestra cómo está cada una de nuestras ciudades, y muestra la brecha y la dispersión que tiene... ¿Qué es confort ambiental? Por ejemplo, huella, huella de calor, cuánta infraestructura verde tenemos, los árboles, cómo controlan la temperatura, los ecosistemas, los movimientos de los distintos valores como medioambientales dentro de la ciudad, resiliencia, todas esas cosas están factorizadas en este primer diagnóstico. Pero lo interesante es... Y ahí sigue ahora, aparece educación. Educación, salud, empleo, porque entendemos que, si bien no son temas que tradicionalmente se pensaban a la ciudad o a la vivienda, la vivienda no puede desentenderse de todas estas temáticas. O sea, es el acceso... El acceso a estos atributos. A ese conjunto de servicios que la persona necesita para su diario vivir. Claro. Y con Tatiana, desde la división estamos proponiendo esta nueva manera de entender, de entender qué es lo que es el déficit cualitativo. Eso simplemente es para diagnosticar. Pero nosotros estamos aquí en un banco que lo que hace es hacer cosas. Es ir a la acción. Entonces dijimos, más que diagnosticar, lo que tenemos que hacer es entender qué cosas se han hecho en el mundo que nos permiten, entendiendo que la vivienda también es un proceso que tiene una cadena de valor, agregar valor a distintas etapas del proceso. Estamos hoy día nosotros sentados, si usted mira abajo, aquí hay un mapa del mundo. Estamos sentados como el mundo, mirá desde abajo, el sur global. Y tenemos Asia, África y Latinoamérica. Porque dijimos, bueno, miremos a qué están haciendo los países que enfrentan de alguna forma problemáticas similares a las nuestras, qué han hecho bien, qué cosas podemos aprender y cuáles de esas cosas podemos traer para acá. Entonces, levantamos 100 casos del sur global, 100 casos que algunos trajan. Cuando decimos el sur global nos referimos a todo el mundo emergente. Emergente, las economías emergentes. O sea, si nos ponemos aquí que estamos en el Asia, por ejemplo, India tiene el 30% de su población en las ciudades y el 70% en el campo. La China está más o menos mitad y mitad, incluso de golpe un poquito más hoy en día, 55% viven en ciudades, 45%. O sea, todo ese tránsito que vivió Latinoamérica en los 60s y los 70s, ellos hasta ahora lo están viviendo. Y acuérdense que todas las favelas nuestras, como la de Río, pero los barrios de invasión, fueron el resultado de que la gente decía, me voy para la ciudad porque allá consigo mejor trabajo. Me voy a empobrecer en el campo y me voy a enriquecer en la ciudad. Claro, pero ese crecimiento acelerado pareciera ser que es un patrón común dentro de todas estas economías emergentes. Y de alguna manera lo que nos interesaba era traer estos casos y asociar a cada uno de los puntos de la cadena de valor, qué es lo que está y cómo está organizado el libro, la exhibición, que va a ser itinerante, va a viajar por toda la región. ¿Qué podemos aprender en temas de materiales, de construcción, mejoramiento? Aquí empiezan a aparecer ciertos datos importantes, interesantes, de lo que podemos aprender. Y bueno, y un poco esa fue la ambición, ¿no? Diagnosticar de una manera distinta, pero también empezar a mirar y traer 100 nuevas ideas que nos permitan no solo redefinir el déficit cualitativo, sino que también actuar y intervenir de una manera distinta y más productiva. A ver, Tatiana, entonces tenemos en el Asia, por ejemplo, en un país como China, como India, donde se van a construir los siguientes 20 años megacuidades, ciudades de 10 millones, de 20 millones de habitantes, muy rápido. ¿Qué deben aprender de América Latina ellos? ¿Y qué debemos aprender nosotros de ellos? Muy bien, pues es una pregunta muy interesante, porque además hemos estado discutiendo... Eso es lo que dice el libro, me imagino. No, creo que en términos de aprendizaje, creo que sobre todo basado en el hecho de que la vivienda puede ser realmente un eje transformador y generador de ciudad, podemos realmente aportar mucho en cómo nuestro aprendizaje en términos de construcción de vivienda y en términos del desarrollo de una plataforma común les pueda servir. Por su lado, creo que en Asia ha habido grandes iniciativas de innovación, de innovación en el financiamiento, de innovación en la construcción, de innovación en la participación, de las que todavía tenemos mucho que aprender. Para nosotros creo que en las temáticas críticas que debemos de retomar, tenemos la inclusión como centralidad del trabajo que debemos hacer. Creo que no podemos ser efectivos sin sostenibilidad y sin resiliencia. Los temas de financiamiento nos quedan mucho todavía por avanzar. Y por último está el tema de la accesibilidad, simplemente por la dispersión tan grande que hemos tenido. Y por eso hemos estado trabajando con el concepto de cadena de valor, como una forma de agregar hasta cierto punto valor a todas las actividades que hacemos. Ya sea en el tema de normativa, ya sea en el tema de subsidios y finanzas, sea en el tema de planificación, en el tema de construcción o incluso en el de mejoramiento. Y hasta cierto punto una de las cosas que estamos explorando bastante es el tema de vivienda progresiva como un elemento futuro. O sea que cuando tú hablas de cadena de valor te refieres a todos esos puntos que en alguna medida contribuye a mejorar el valor y la calidad de la vivienda. Exactamente. Claro que la vivienda es un proceso, ese es el tema, que es un proceso que incluso tiene que ver con la sostenibilidad de la vivienda a largo plazo. Y hay muchas intervenciones que podemos hacer para cualificar la unidad. A ver, a Tatiana, aquí tengo muchas preguntas y se las vamos a pasar. Sigan enviándonos las preguntas. Aquí Fernando pregunta, Fernando Guzmán nos pregunta lo siguiente, que si tiene el BID, programas y líneas de financiamiento para atender los problemas del déficit cualitativo de la vivienda en la región. Sí, tenemos. Estamos trabajando, por ejemplo, hoy día hay... Yo puedo mencionar dos programas que estamos llevando en Argentina, donde yo estoy basado, y un programa que es el GEF, donde estamos aportando a hacer nuevas maneras de vivienda sostenible energética. Es un proyecto muy bonito. Vamos a, no solamente a medir, es muy experimental, vamos a construir 128 viviendas en distintas áreas bioclimáticas de Argentina. Las vamos a construir, las vamos a medir, y con eso lo que vamos a hacer es cambiar la normativa, en base a su aprendizaje, mediante la cual se construyen todas las otras viviendas de Argentina. Entonces, este es un programa que no solamente está financiando una intervención en particular en un barrio, sino que también está cambiando la forma en la cual vamos a producir vivienda energéticamente sostenible a gran escala en todo el país. Ese es uno. Y otro que es muy interesante es en Barrio 31, que es una de las operaciones más grandes que estamos llevando adelante en Argentina. Estamos innovando de manera muy fuerte en qué entendemos por mejoramiento de vivienda. Porque es muy fácil hacer vivienda nueva bien hecha, o es más fácil, digamos, no es muy fácil, pero es más fácil. Uno de los desafíos es, bueno, cómo mejoramos la vivienda y el stock que ya está. Y en ese caso estamos trayendo mucha gente, expertos de otras partes de Latinoamérica especialmente, que han trabajado con reutilización de materiales, porque mucho tiene que ver con cómo hay ciertos materiales de demolición muchas veces que pueden ser implementados para construir y mejorar las viviendas, mejorando un poco el metabolismo urbano, disminuyendo la huella de carbono que tiene la construcción y también empleando a las mismas comunidades de manera colaborativa y también empoderando a las comunidades en la construcción de sus propias viviendas. Y ese es un tema que después hablaremos, es el tema de los títulos, porque Buenos Aires, que es una de las ciudades más bellas de toda América Latina, está llena de este tipo de colonias o de barrios en que la gente llegó, en este caso llegaban de fuera de la Argentina, no tienen título, aquí se hace el mejoramiento, pero también el título, porque, digamos, implícitamente es su vivienda, pero nunca han tenido una escritura que lo dan. Bueno, ahí, presidente, hay un temazo que estamos llevando adelante en Buenos Aires con ayuda del FOMIN, que hoy día tiene un nuevo nombre, el BIDLAB, que estamos explorando, como el blockchain. Porque el problema aquí es que, de la informalidad, es que la gente, si bien tiene transacciones crediticias y pueden, en su cotidiano, ellos sí generan cierto historial de crédito, eso no está registrado en ninguna parte. A través del blockchain, lo que estamos haciendo y piloteándolo en Barrio 31, es que todo el mundo quede en su vivienda. Generar su identidad digital, una identidad digital que les permita a ellos luego ir a un banco y decir, mire, yo le puedo mostrar que en los últimos cuatro años he sido un buen pagador, tengo ingresos, yo lo he hecho, y conseguir, de alguna forma, entrar progresivamente, de manera incremental, al mercado de la financiación. Entonces, bueno, el tema de la titulación, también, de alguna manera, las nuevas tecnologías nos van a ayudar a enfrentarlo de una manera distinta. Muy bien, Tatiana, aquí tenemos, y de paso, los invito a que sigan enviando sus preguntas. Les prometo que el que dice, aquí hay varias, y pregunta Jennifer, ¿cómo se plantean las viviendas del mañana en relación a los desafíos de cambio climático? Muy buena pregunta, Tatiana. Muy buena pregunta, y la verdad es que, bueno, creo que el ejemplo que nos había dado Felipe sobre el piloto que está realizando en Argentina es muy apropiado. Creo que hay varias cosas que tenemos que tener en consideración cuando, tanto cuando hacemos un retrofit, cuando hacemos un mejoramiento, cuando construimos vivienda nueva. Y es número uno, que esté adaptado climáticamente a las condiciones del lugar, que muy a menudo simplemente usamos medidas estándares que no son apropiadas. Número dos, tenemos que empezar a usar ecotecnias, que también son... ¿Ecotecnias? Ecotecnias, gran palabra. Ecotecnias son tecnologías que son apropiadas, que minimizan el consumo, por ejemplo, de aguas o de energía, que aseguran un buen aislamiento y que, por otro lado, son eficientes. Y, por último, una de las cosas que es muy importante, sobre todo en asentamientos informales y aquellas casas para la base de la pirámide, es que muy a menudo están ubicadas en lugares que están muy expuestos a desastres naturales. Creo que es esencial que hagamos un mapeo de riesgos en nuestras ciudades de forma sistemática y que, bueno, todo el trabajo de mejoramiento, de adaptación y, por otro lado, de, hasta cierto punto, prevención de riesgos, esté incorporado en la forma en la que planeamos nuestras ciudades. Muy bien. Una pregunta que hace Jorge Hernández desde Colombia, que si puede la vivienda construirse conservando una relación simbiótica con los ecosistemas. Sí, claro. Por supuesto. Parte de lo que hemos hecho, perdona que vuelva al caso de Barro 31, hay uno, pero de alguna forma un asentamiento informal es un sistema, ¿no? Y es un ecosistema que no solamente es natural, sino que también tiene que ver con relaciones productivas, sociales, vínculo entre las personas. Lo que hemos hecho es tratar de mejorar la vivienda in situ, incorporando a los mismos habitantes de alguna forma también incremental, pero contenida, que mejore el valor. Eso, de alguna forma, es hacer un match entre el lugar en el cual está la vivienda y todas las múltiples variables, las múltiples dimensiones del ecosistema en el que se inserta. Muy bien. Gracias, Felipe. Aquí tenemos otra pregunta que nos llega desde Perú, de Pepo Rodríguez. Dice que en el Perú y tal vez en América Latina la autoconstrucción es un problema que atañe a la economía y a la propia necesidad del hábitat con calidad. ¿Cuáles deben ser las políticas locales para regular este fenómeno, Tatiana? La autoconstrucción todavía genera, se estima entre un 60 y un 70% digamos de la construcción que no es formal en América Latina y el Caribe y por lo tanto es importantísimo. Creo que... Es donde vienen los bancos de materiales, los temas en que la gente puede usar su física a mano de obra para ir progresivamente mejorando su vivienda. Exactamente. En eso Perú tiene una experiencia, por cierto, muy buena. Sí, y además creo que Perú es uno de esos países que realmente ha contribuido extremadamente en esta área. Me parece que en el tema lo que se debe hacer es proveer capacitación. Creo que se debe trabajar con las comunidades y creo que hasta cierto punto tiene que haber una normativa que sea flexible, razonable y que realmente se pueda apoyar. Así que de nuevo, a través de todo el trabajo de la cadena de valor, podemos apoyar a que la autoconstrucción dé lugar a una vivienda progresiva que sea adecuada para la gente que vive en ella. Hay oportunidades de utilización de materiales de construcción, de obra de mano local, que además genera empleo y oportunidades a nivel local. Creo que además tenemos que encontrar formas de financiar a todos aquellos que no tienen acceso a créditos formales en la región. Recordemos que aproximadamente la mitad de los latinoamericanos todavía trabajan en el sector informal y que por lo tanto tienen ciertas dificultades en accesos a créditos. Y bueno, creo que estas son áreas que podemos apoyar. Muy bien, gracias. A ver, porque quiero tratar de hacer todas estas preguntas y aquí a Felipe le gusta contestar otras. Entonces, lo voy a ordenar un poquito. Ignacio Ramírez nos pregunta desde México. ¿De qué manera se puede apoyar la construcción de viviendas de bajo costo como ayuda social? ¿De qué manera se puede apoyar? Se puede apoyar la construcción de vivienda de bajo costo como ayuda social. O sea, ¿qué parte puede uno contribuir? Y los sistemas de subsidios, me imagino, es parte de lo que pregunta Ignacio. Sistema de subsidios, pero también una cosa que ha funcionado muy bien, hay un caso acá que es bonito, el de Mahila Housing Trust, que lo que ha hecho es que en Ameda Badin India, por ejemplo, cooperativas de mujeres que no tenían acceso a mejoramiento, hacían mejoramiento de vivienda durante muchos años con material de desecho porque no podían entrar al mercado, no tenían ingresos y eso, y vivir en tan bajas condiciones no les permitían quizás poder dedicar tiempo a cuidar a los niños, desarrollar productivos, a generar ingresos. Lo que se hizo fue armar un fondo que de alguna manera les daba un crédito a 10, 15 años que de alguna manera les permitía a ellas mejorar sus viviendas de manera rápida y liberar tiempo para hacer las otras cosas. En el fondo, empoderaba a las mujeres y a las comunidades para poder involucrarse en el mejoramiento de sus viviendas. Es un caso muy exitoso. Pero aquí me estás diciendo que tengo que terminar, pero quiero preguntarle a Tatiana una pregunta que nos llega de Antonio desde Brasil. Muy bien. Y contéstala rapidito si se puede. ¿Cuál es el impacto del suelo en el valor de la propiedad en Latinoamérica? Yo diría que muy elevado. Y de hecho, en ciudades que hasta cierto punto se vuelven más densas, donde hay un mercado que está hasta cierto punto relativamente capturado, el suelo es un determinante en el precio total de la vivienda, sobre todo en zonas urbanas. Bueno, pues muchas gracias a Tatiana, a Felipe, a todos los que nos han acompañado en esta edición de Facebook Live. Recordarles que pueden bajar a través de la página web del banco esta publicación que está saliendo hoy, Vivienda que viene, que básicamente tiene que ver con todo lo que nos acaban de describir aquí Felipe y Tatiana. Pero aquellos que tengan interés en seguir estos temas, como los tiene siempre el banco, tenemos un blog que llamamos Ciudades Sostenibles, el cual no solamente pueden preguntarle a Felipe y a Tatiana, sino a todo el equipo que dedica su vida desde el BID a trabajar sobre estos temas. De nuevo, muchas gracias a todos.